¿Qué es la decisión de Fernando Lugo? El comunicado expresaba que la misión de seguimiento electoral de UNASUR en Paraguay constató que los comicios presidenciales de abril transcurrieron con total normalidad y con una amplia participación ciudadana, razón por la cual se resolvió levantar la suspensión. Una de las primeras solicitudes de Paraguay en la cumbre que se inicia en Surinam será la del libre tránsito del comercio de países sin costa marítima.